hola gente estamos a dar un nuevo vídeo vídeo blog tendencia ustedes saben vamos ya caminando a tomar la micro le vamos a presentar a una leyenda del fútbol mundial directamente de Rengo Rengo City y Batean el potente chist ¿No sirve? No. Batean saludo a la gente. Le damos Rengo. Eso ya vamos a ver el partido mi gente. Me viene bueno. Salguan, caquillota. Mujer, luz ahora. Dale, dale, tómala. Tómala nomás, César. Mira. Así que estamos en la calle de Viña. Hola, el PM se me está bajando. Buenas, ya vamos acá en la micro. Ay, bueno, vamos acá con Bastián Silva. Buenas, gente. Ya lo bajamos de la micro. Hoy había una vieja, la tenía chato con la muela, la hacía sonar cada rato, así que vamos llegando acá, lo encontramos con las calles cortadas, así que vamos a grabar adentro porque en cualquier momento cierro el celular. Así que ya vamos, gente. Buenas, gente. Ya pasamos la primera parte. La entrada que me dio el Gaby son de cortesía porque no marcan en el registro. Entonces, ay, ojalá. Oye. Miren, miren la compra que hice. Me salió Luca. Compré a Joachinho. Joachinha. Y también compré a Joachinho. 500 pesos cada uno. Tan caro, giles culera, tan caro. Lo llamamos acá. Y eso, al ritmo del popular. Vamos llegando al estadio. Más cansado que la chucha. Está subida siempre en matahora, güey. Siempre en matahora. Subida, culera, matahora, loco. Casi pico caca. Así que eso, mi gente. Vamos a ver a Joachinho. Ya. Hay coqueco. Solari. César. César. Juan Caquillo también. Más mujer luchadora. Más cansado que la chucha. Marquito, volado, caminando ahí. Te creció el pelo. Oye, gracias a Gaby que me invitó al estadio y al bastigual. Que es Colocolino. De Rengo. De Rengo para el mundo. Así que vamos a pasar cortesía, gaysa. Estoy viendo si me siento con él, güey. Ahí en la banca. ¿Nos vamos? No, Quintero. Tranquilo. La policía, caballero. Parece que venimos nosotros nomás para este lado, culera. Hace más calor que la chucha. Bueno, ya voy con la gota. Voy con la gota. César Cuenca. Y ya nos encontramos acá. Estamos acá en el estadio de Viña del Mar, Sausalito. El niño Matías del Estadio. ¡Canta! Así que se viene vlogazo. Estuvimos... Hemos venido al partido de Palestino. Hemos venido al partido de Colo Colo. Acá el Bastig. El Manchester City. El United. Así que eso, gente. Se viene vlogazo. La entrada del chino era para centrarse más arriba. Pero nosotros no les gusta porque usamos más película acá. Acá. Más película acá. Pues gente le mete acá. Más película. Estamos re cerca, pues hermano. Y creo que Colo Colo va a estar acá, porque acá es la banca, ¿no? Local, visita. Así que... ¿Quién va a ser de local? Colo Colo, pues hermano. ¿Dónde está el sitio? ¿Dónde está el guante aquí? ¿O está mujer? ¿Dónde está ahora? ¿Mi amas? Más rato que la concha de tu madre. Llegamos a abrir la cancha, así como que no queríamos dueños, no, no, ya sé lo que fue, trajimos la llave, eso fue, trajimos la llave para que se evitan todos, estaban esperándonos, nos encontramos ahí al maquino, un saludo nomás ahí a la cámara, mi dedo hermano ahí, buena Gaby, mira estamos acá, saludo chino, hermano gracias, viste como rescató este tira el choque chino así, para qué, gente, acabamos de tirar al choque al chino con el mago Valdivia, acabamos, pero no importa, era para que me saludaran el mago, hermano, porque, oh, está piseando la gente de Kima, ahí está llegando la hinchada del River, y lo empiezan a pisear, igual está llegando harta gente, harta gente ahí, ahí está maquino, acabas sin nada, es que la gente, dos lucas la bebía, dos lucas, dos lucas la bebía, la bebía y así, el deporte de un café chico, literal, así que, fui un silbido, guey, César, 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 creo que está Thompson, Falcón, Zavala, papé, todos cabréx, ya para ver, No sé si va a entrar el chino por acá, con volar viene Gaby por acá, a ver. Miren, ¿con quién nos encontramos acá? Amigos del Team, amigos del Yatu, amigos de toda la ganga. Ahí los viene a saludar, Esteban, Pavel. ¡Saludamos! ¡Fuele a ti! Solo un palito, abrazo, chao, chao. A Luca y a Mil, a Luca y a Mil. Estamos vendiéndolo. Yo lo compré a 500, sí, pero se lo estoy vendiendo a Luca cada uno. Así que cualquier cosa en el inbox, me hablan y los vendan. ¡Qué, qué! Creo que estoy como cagado frío. No creo, ¿está en el frío? No, directo, cabrón. ¡Ere, ere, ere, ere! Ya se está llenando el estadio, gente. Empieza a cantar la hinchada con la colina. Vi una pavés, vi una mago valdina. Vamos a ver tirar el choque al Team con el mago valdina Gaby. Perdónenme, perdónenme. ¡Salió el chapa! ¡Ah! ¡Salió Cortés! A ver chiquitito, demuestra lo que es ahí. ¡Eso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vale chiquitito! ¡Oh! ¿Tienes tus cositas? Salió Colo Colo. Salió Marquitos por el lado. Ahí salieron los cabres. Ahí está el chino. El culiao que está haciendo. ¡Ega, po! ¡Ey, cabrón! Está rico, está... Anda bien trabajado. Vamos a ver si lo encontramos. Al pibe de Oreo. Vamos a ver si viene. ¿Dónde vendrá? ¿Dónde vendrá el coqueco? Ahí viene. ¡Soy Ali! 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 Bueno, gente, lo saludó el pibe de Oreo. Se acordó a nosotros. No perdió el norte. Bueno, iban al pibe y toda la gente aplaudió, güey, No, no es Taiwón que vende el pan, así es que no hembra ¡Saldivia! Muy bien ¡Juan Martín Lucero! ¡Marco Rojas! ¡Juan Tete! ¡Marquino! ¡Eliano Amor! ¡16! ¡Oscar Opasio! ¡Número 17! ¡Capriel Suazo! ¡Juanquillo! ¡Número 9! ¡Cesar Juaca! ¡Quillota, mujer, luchadora! ¡Delete en cómo toca la pelota! ¡Peluca con Falcón! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡No creo que le has tirado a la concha! ¡Están llevando el ladrón! ¡Están llevando el ladrón ahí! ¡Fue el asesorio! ¡Quédate en su pared! ¡Cantegudo! ¡Jaja! ¡Le gritamos, le gritamos! ¡Con todas sus señas! ¡Este es chidito! ¡Hoy tiene sus zapatillas! ¡Dale su asino, tranquilo! ¡Dale su asino, tranquilo! ¡Número! ¡ whippedó! ¡Eier! ¡Siguiente! ¡Salió! ¡River! ¡Sais! ¡Dale ese besito! ¡Dale besito! ¡Que rica! ¡Háganse caca ahora! Ahí está Quintero Uy, tiene que tocar este jabón Es a Solari regalando pelota ¿De cuándo? ¿De cuándo, pibe de Oreo? Oye, Marquita voló a tirar la pelota Y bateándola a Roswell ¿Está buen? Reconocimiento a su asquino ¿Se le cayó? ¿Se le cayó? No creo que se le cayó Uy, chino, dime, tío Lo voy a premiar al cine de Oreo ¡Eh, no viva el cejito ¡Un colegio! ¡Ay, qué lindo, weón! ¡Qué emocionante! Abrazo de su asquino La medalla del campeón ¡Ah! ¡Agárrense a eso! ¡El dedo de Hugo! Ahí se la va a sacar ¡Y no se olvide que estoy vendiendo Los monos de Chino y el Solari ¡Tres por Luka! ¡Ah! 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 arrancar el partido en este lado tenemos a su asigno y otra vez comercial no se olviden de comprarlo a sólo tres lucas y el mismo r viste con sus sueños por solamente a tres mil pesos vamos a ver qué tal la línea de la línea el partido de la vía no tiene al 0 a esa tía de su asignado para que ya no hay que perdón china hermano verdón hay que imponer la moda y de esos niños el de river 1 0 como es el chavo ahora si el gole negro culinado malo no me creio racista funa funa hoy tiene su tercera mierda 1 0 el popular perdiendo pero no se olviden que estamos vendiendo votos de solari y gabi a solo 3 por luca a solo 3 por luca solari y gabi gol del river 2 0 gol del pie ah no lo celebró ah no lo celebró ah no lo celebró bien ahí gol de solari gol de solari pide de perdón ah que raro está calentando el carrilero chechan fuentes cambio gol derrancagua de rencaba para el mundo tras el cesario y no se olviden estamos vendiendo a solari y a chasinha a 3 luca una visita estación piso ¡Eso, mi guagüita! ¡Vamos, Cesario! Oye, mexita, escuto. Anda, ojo, anda, no te muevas ahí. Clase, level. ¡Vamos, Cesario! Apareció, no te muevas ahí. ¡Como guau, guau, Sozinho! ¡Vamos, Sozinho! Tenemos la misma corrida, güey. ¡Vamos, Sozinho! Es de familia. Agarra papas. ¡Apareció! ¡Sozinho tiró ahí espacio y era, y era de Jason! ¡Eso! ¡No! 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 No se olviden que estoy vendiendo stickers de Pablo Solari y Gavisolaña. No se olviden que estoy vendiendo tres por luna, tres por luna. Dale un pavé, lo que te enseñé en la calle, mi hermano. Qué lindo, weón. Bréndale el flash, Daddy Yankee, bréndale el flash. Dale, vamos a cantar ahora, bréndale el flash. Y caminemos de las manos. Flash, gracias. Gracias, gracias. ¡Fracasado, concha de tu madre! ¡En el túnel te espero, Cochino Julián! ¡Vamos, cabrón! ¡Hacele un kick, weón! Tengo rabia, weón. Regáles una bebida también. Tengo que darrafónico, weón. Me dejó... ¡Ay, Cochino Julián! Estaba a punto de meterme a la cancha, pero no quise. ¡No quise! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Mirá a Besquita, Ray, Skuto. Rumbándose la película, Skuto Besquita. Quieres, Bucután! El partido sigue en 4-3. Lo dio vuelta el RIVER. Anda, por la flecha barrida. Ah, se hagan a Solari. ¿Por qué seleccionado? Nada. sacaron al pibe de oreo salió molesto salió amor dio la vida y va a entrar jason rioja como es dale capitán chocino me voy chavo y bueno gente así como estamos cerrando el blog espero que les haya gustado porque esto está bueno no pudimos ver a los cabros porque vimos al cesáreo, vimos al este pero no grabé así que no, está enojado no quise grabar así que nos vamos a la casa espero que denle like suscríbanse la mega pizza, si es que llegamos así que cabros, los quiero mucho, bendiciones cuídense no podía terminar mejor el video pero estación pizza la mejor la mejor pizza que nos va a pisar así que ojo no no no